Por otra parte, el grupo de organizaciones promigrantes más importante del estado de la Unión Americana desestimó el bloqueo temporal de la acción ejecutiva. La coalición del inmigrante con sede en Nueva York reaccionó a esta noticia asegurando que se trata de un obstáculo menor en el camino a la implementación del plan que beneficiará a millones de indocumentados y detendrá las deportaciones que separan a diario a familias de origen latino. La comunidad migrante reaccionó al anuncio del bloqueo de la acción ejecutiva de Barack Obama que habría comenzado a beneficiar a millones de migrantes este martes. Para la coalición del inmigrante de Nueva York, que agrupa a más de 120 organizaciones, la medida legal no fue una sorpresa. Este anuncio que viene hoy no es algo que nos toma por sorpresa. Hemos estado trabajando con las autoridades federales para prepararnos en caso de que esto pase. Tenemos más tiempo para prepararnos ahora y esperamos que en los próximos meses tengamos buenas noticias. Estamos muy confiados que esta decisión se va a reversar, que nuestras comunidades van a tener la oportunidad de aplicar a esta acción ejecutiva del presidente. Con esta confianza, su red de organizaciones lanzó un recordatorio a las familias indocumentadas. Es importante que la comunidad reconozca que este bloqueo solo es temporario y seguimos en nuestros planes de asegurar que nuestras comunidades estén preparadas con sus documentos para que cuando se dé el aviso que esta demanda se está cancelada, que sigamos en pie para que nuestras comunidades apliquen a DACA Plus para los jóvenes y para los adultos. Mientras se decide en Luisiana el futuro de la acción ejecutiva, en Nueva York se sigue progresando hacia la integración de los casi dos millones de indocumentados en el área que comprenden los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Hemos estado trabajando muy de cerca con las autoridades locales de la ciudad de Nueva York, estatal del estado de Nueva York, para asegurar que los servicios legales, los servicios de información les lleguen a las comunidades. Este año hemos instalado una ley estatal para prevenir el fraude. Y es que la comunidad indocumentada expresa frecuente de entidades que lucran con promesas falsas de regularización, con costos en los miles de dólares para los trabajadores más vulnerables. Para quienes la recomendación es acercarse a organizaciones acreditadas. Asegurar que las asistencias legales que busquen son de abogados de confianza, o con organizaciones sin fines de lucro conocidas en nuestras comunidades. No pueden acudir a las autoridades locales en la ciudad de Nueva York o el estado.